¿Qué tal amigos? Para la defensa de Daniel Sancho tiene algo que juega a su favor y algo que juega en su contra. Algo que juega a su favor es que se ha encontrado el móvil de Daniel Sancho, unas amenazas que podrían atenuar, podrían atenuar en la medida de lo posible, digamos que estuviera bajo esa amenaza coartado para haber acabado con su vida. Pero claro, falta el móvil de Edwin Arrieta. ¿Por qué el móvil de Edwin Arrieta no se ha encontrado? Seguramente están hablando de que Daniel Sancho lo habría ocultado por algún motivo. Claro, esto es lo que están intentando investigar. De hecho, en el medio digital que vamos a leer ahora mismo, también habla de que normalmente entre 84 y 90 días es el proceso en el cual debe de estar cerrado, digamos, la investigación. Pero es que incluso se están queriendo dar más prisa por el hecho de que el cariño que está tomando mediáticamente este caso, ¿no? Con lo cual intentarían tenerlo lo antes posible. Claro, yo creo que el hecho de intentar cerrarlo lo antes posible, quizás el intentar hacerlo lo antes posible, lo único que puede pasar es que no se investigue todo lo suficiente y que se dejen aristas un poco por ver y que al final no se sea justo, ¿vale? Y no lo estoy diciendo ni por Daniel Sancho, ni porque cumpla más ni menos años. Lo digo en general, ¿no? Que creo que una investigación se tiene que cerrar cuando crea que ya no hay más puntos donde se puedan investigar. Una vez que ya no haya más puntos débiles donde se pueda investigar, ahí creo que es donde debería acabar. Es cierto que está muy bien que pongan una fecha, un límite, pero ni dos años como España, ni 84 o 90 días como en Tailandia, ¿no? Como decía Ramoncín, ni una cosa ni la otra. Creo que debería haber un término medio a la hora de fijar unos límites, una fecha, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente porque, claro, sabíamos que había sido amenazado con enseñar una fotografía. Pero, claro, yo siempre decía en los últimos vídeos, digo, bueno, si es por una fotografía, entre cometer lo que ha cometido, evidentemente, ¿no? Y acabar con la vida de él y que vean una fotografía mía desnudo, que además el chico se ve que está en forma, digo, no sé cuál es el problema. Claro, si hay unas amenazas de muerte, ya sí que, hombre, no me pongo en su pellejo porque no me puedo poner en su pellejo. Creo que hubiera hecho yo otra cosa, pero sí que es cierto que ya sí que con la amenaza de muerte, al menos como para la defensa, sí le puede servir como atenuante. Otra cosa es que, al final, el hecho es que ha terminado con la vida de él, que lo ha descuartizado y eso no lo va a cambiar nadie. Realmente, por mucha amenaza que haya de por medio, un poquito lo puede atenuar, sí, pero no mucho más, ¿no? Bueno, el escalofriante mensaje que Edwin envió a Edwin Arrieta, a Daniel Sancho, antes de su muerte. El mensaje amenazante enviado por el cirujano colombiano ha llevado a un enfoque más intenso en el caso. En un giro sorprendente de los acontecimientos, se ha desvelado un escalofriante mensaje enviado por Edwin Arrieta a Daniel Sancho, que ha dejado al descubierto un contenido sumamente grave. El matinal de Antena 3, que se conectó en vivo con un periodista copagán Tailandia, quien compartió los detalles descubiertos por la policía en el móvil del joven cocinero. Según la información proporcionada por Adrián Foncilla, corresponsal en Tailandia para Antena 3, el mensaje en cuestión contiene amenazas de muerte por parte de Edwin Arrieta hacia Daniel Sancho. Esta escalofriante revelación ha sacudido el caso y ha arrojado nueva luz sobre los eventos que rodean la tragedia. Es verdad que ha venido en un momento hablando como para la defensa de Daniel, hablando como para la defensa de Daniel, creo que cuando ya lo tenía todo muy negro, muy negro, que lo sigue teniendo muy negro, pero sí que es cierto que ha habido una pequeña sorpresa, digamos, que bueno, evidentemente él ya la sabría, el tema de las amenazas en su móvil por parte de Edwin Arrieta, pero claro, si no está el móvil de Edwin Arrieta, si el móvil de Edwin Arrieta no se encuentra, no sabemos tampoco exactamente desde cuándo lo estaba extorsionando, si era verdad, si era mentira, si lo habría escrito el propio Daniel Sancho, se lo habría escrito desde el móvil de Edwin, habiéndole cogido el móvil, oye, préstamelo, se lo mandaba él, luego lo eliminaba. Claro, por eso también hace falta un poco el móvil para encontrarlo y entender de Edwin Arrieta, ver cuántas amenazas habría, si las mandó, si en el móvil aparecen esas amenazas, o en un momento le cogió el móvil, se lo autoenvió desde el móvil de Edwin Arrieta, Daniel Sancho se lo envió a sí mismo. Es que por ahí también puede ir un poco los tiros, ¿no? O sea, imaginarse que lo había premeditado de tal manera Daniel Sancho que por eso no se encuentra el móvil de Edwin, ¿no? Puede que sea una posibilidad, ¿no? Bueno, el mensaje en cuestión tiene amenazas de muerte por parte de Edwin Arrieta, Daniel Sancho, esta escalofriante revelación ha sacudido el caso y arrojado nueva luz sobre los eventos que rodean la tragedia. Inicialmente se había informado que Edwin Arrieta había amenazado con revelar fotografía comprometedora de Daniel Sancho en caso de que la relación entre ambos se rompiera, algo que me parecía un móvil bastante flojo, me parecería un móvil del crimen bastante sin entenderlo, ¿no? Sin embargo, las investigaciones en curso han revelado un mensaje aún más oscuro y perturbador. El mensaje amenazante ha generado un shock en la comunidad y ha llevado a un enfoque más intenso en el caso. Claro, al amenazar de muerte ya sí puedo llegar a entender, como ha comentado el abogado en el vídeo anterior que lo hemos subido hace un rato, si puedo llegar a entender que, oye, si ha amenazado de muerte sabiendo que tiene parientes mafiosos que por dinero contratan a un sicario y te pueden quitar del medio a ti y a tu familia, pues sí puedo llegar a entender que te entre rabia contra esa persona y, bueno, puedas pelearte con ella. Tanto como quitarle la vida y desmembrarla ya no, la verdad. Pero, bueno, si puedo entender en ese perfil de personas, como decían, que, bueno, que tiene una autoestima muy alta y que tiene poca empatía por las personas, de decir, bueno, me lo quito del medio, ¿no? Pese a que nunca había cometido este crimen, ningún crimen. Bueno, Adrián Foncillas, quien ha estado inmenso en la investigación de Copagán, compartió detalles adicionales durante su intervención en el matinal en espejo público. Según sus declaraciones, el móvil de Daniel Sancho está bajo crudinio y este mensaje amenazante ha cambiado la perspectiva de los investigadores. En el mensaje Edwin Arrieta habría amenazado con matar a Daniel Sancho si decidía poner fin a la relación que mantenía desde hacía más de un año, ¿vale? Aquí tenéis al reportero que está destinado allí en Tailandia y, bueno, están siendo horas muy frenéticas, como entenderéis, pues porque están agolpados en la acera de enfrente, como se suele decir, todos los periodistas de medio mundo, ¿no? Las autoridades tailandesas se han movilizado rápidamente en este caso, no solo debido a la presión mediática, sino también a la naturaleza del crimen. A pesar de tener un plazo legal de tres meses para la investigación, ojito con esto, se espera que el proceso se complete en tan solo tres semanas. Esto se lleva diciendo desde hace ya varios días de que están intentando cerrar la investigación en tres semanas, es decir, abrir el juicio en tres semanas y determinar lo que el juez crea conveniente, ¿eh? Esta celeridad también influirá en la rapidez con la que se llevará a juicio a Daniel Sancho. La investigación se encuentra en una etapa crucial con un enfoque en las grabaciones de las cámaras de seguridad en las calles y a la espera de pruebas de ADN de Edwin Arrieta, incluyendo su camiseta, así como muestras de sangre encontradas en la habitación del hotel en la que se hospedaron. Además, se ha destacado que las autoridades tailandesas están convencidas de que este fue un asesinato premeditado. Creo que, bueno, eso está claro. Están las pruebas de cómo compra días previos los utensilios con los que lo mata. Esa mochila, que me imagino que la tendría previamente también comprada para transportar poco a poco. Además, poco a poco, porque claro, ahí no cabía todo. Algunas al mar, otras al vertedero, en fin, todo muy, muy premeditado. Y el hecho de hacerlo así es totalmente también un perfil de una persona que tiene evidentemente esa total sangre fría. Porque una cosa es que te amenace y tú llegues a, bueno, en un alarde de rabia, de pelearte y quitarle la vida sin querer, pero ya descuartizarlo, a mí ahí se me escapa, ¿no? Se me escapa un poco hasta dónde puede llegar el ser humano. Las pruebas, incluyendo grabaciones de seguridad, se muestran a Daniel Sancho comprando bolsas, cuchillos, un nicho de limpieza, respaldan esta teoría. Se espera que el juez comparta esta evaluación de los hechos. En medio de la investigación existe un misterio adicional, la ausencia del móvil de Edwin Arretti. Su pasaporte, aquí es donde yo veo que no lo he visto en ningún sitio, esto es una idea mía, una teoría mía de que, ¿por qué no? Seguramente, con esa confianza que había, que incluso, previo, días antes, lo vemos viajando en una motocicleta, le habría cogido el móvil mientras que se va al servicio, se automanda mensajes de amenaza, los elimina, y luego, claro, a él si le llega, a Daniel Sancho le llega, y ya luego a lo mejor él le diría, oye, ¿esto qué es? Yo aquí no te he mandado nada. No, me iba a mandar una foto, pero al final la he borrado, no sé qué, por ejemplo, ¿no? Algo así del estilo. Para tener algo a lo que agarrarse. Ya eso sería de tener una mente súper fría y súper calculadora, ¿no? Pero bueno, es una teoría mía. En medio de la investigación existe un misterio adicional, que como os decía, el móvil y el pasaporte, estos elementos faltantes agregan una capa de complejidad al caso y plantean preguntas sobre la posible conexión de Arrieta con la tragedia. A medida que se desentrañan más detalles y la investigación avanza, la atención mundial se centra en este impactante caso de amenazas y asesinatos en Copagán. El desenlace de este trágico suceso está por revelarse y la justicia tendrá la responsabilidad de arrojar luz sobre lo ocurrido. Bueno, mi gente, no sé cómo lo habéis visto, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Aquí sabéis que vamos a estar al tanto de todo este tipo de noticias y de la última hora, así que nada, os invito a que os suscribáis, le deis like, campanita importante para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos, que insisto, tengo preparado uno para esta semana con un perito judicial que nos puede arrojar luz, y nunca mejor dicho, sobre cómo van sucediendo los acontecimientos. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.